Un reconocimiento merecieron en las Tunas quienes se dedicaron a organizar, asegurar y dirigir en toda la provincia los procesos electorales de los últimos años. El acto tuvo como motivación el quinto aniversario de constituido el Consejo Electoral Nacional. Durante la ceremonia se otorgó el sello al mérito electoral a hombres y mujeres que han laborado de manera ininterrumpida por cinco años en ese órgano, así como a autoridades electorales a todos los niveles, colaboradores, organismos, entre otros. Se distinguieron además a los consejos electorales de los ocho municipios, entre ellos los más destacados, Jesús Menéndez y Majibacoa. Este reconocimiento es gracias al esfuerzo de mis compañeros de trabajo, de las autoridades electorales del municipio, desde la base hasta la estructura municipal de las organizaciones políticas y demás del territorio. Esto nos compromete a continuar trabajando con mayor esfuerzo para seguir alcanzando buenos resultados. Durante el acto, el Sindicato Nacional de la Administración Pública entregó la distinción Enrique Jardávalos a Marta Rodríguez Martínez, presidenta del Consejo Electoral Provincial. Haber recibido esta distinción después de más de 25 años como miembro del Sindicato de la Administración Pública y por mi trayectoria primero como educadora y después como trabajadora en el Poder Popular y en el Consejo Electoral Provincial, significa un compromiso, me enorgullece y me hace sentir más obligada a seguir avanzando, a seguir fortaleciendo, a seguir apoyando todos los programas y procesos que lleva a cabo la revolución. El próximo 13 de julio, el Consejo Electoral Nacional cumplirá cinco años de constituido para dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley electoral y en la Constitución de la República de Cuba. Desde las Tunas, Gianni López Brito, Canal Cubano de Noticias.